bueno ya estábamos en el sitio el primer día ayer no de negativo ya del cobre espera un día y hoy ya estoy en el pesquero bueno no soy mucho de enseñar la pareja porque casi ya en 99 sabemos cómo se pesca como pesco aquí en piedra en el carrete hilo de 0.35 y la cameta como estaba un poquito claro la puesta del 0.33 y aquí como veis le he puesto un bocadito de tita vale para nada vamos al agua bueno vamos a tirar el bocadito de tita y y y y y y y ¡Gracias! Y este tiene el mismo montaje, las perlitas, que no pescan las perlitas, pero por no entretenerme aún, porque en las piernas me gusta más el plomo corrido, pero vamos, en las perlitas, la cameta la misma, dos metros de cameta más o menos, y en las piernas solo ponen un metro, pero hoy está la aguacara, en la viejo cala he puesto dos metros, y voy a ponerle, esta pizca de langostino, para experimentar si hay muchos rodames o no, y ya iremos intercambiando a los cegos. ¡Vámonos! Bueno, las aguas están perfectas. Mira cómo está la aguas, están claritas, y están de puta madre. Aquí estoy en las piedras, se ve alga, tengo una poca de alga por todo esto, pero yo creo que me van a dejar a pescar, a ver si tenemos un poquito de suerte y podemos coger algo. Mira, mi perrito campeón, que está frito a bañarse ya. Un tiempo de despedida. Miren. Audio Jumbo 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 No pago, no pago. Es una buena vaquita. Bueno, ahí tenemos cobertos. Bueno, vamos a ver la pobre. Vamos a ver esta exagerada. ¿Verdad? ¿Cómo va? Ahí va, ahí va. Ahí va la colega. Ahí va, ya poco bien. Ahí va, anda que no. Ahí va. Bueno, buen viaje. Bueno, me ha cogido un cangrejito de playa. ¿Eh? Un cangrejito de playa de puta madre. Y lo vamos a poner. ¿Vale? Ahí. Aquí puesto. ¿Vale? 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 las palitas atrás, fuera ya que lo vamos a poner, nos plantea que se pierde, vale, ahí está el colega ahora haga de falta que venga una pepita buena, al agua con él vamos a ver si tenemos un cangrejito que parece que sí mira, mira, cangrejito bueno, mira que es cangrejo mira, porque es cangrejo, no ve es cangrejito a ver, si tiene alguno me parece que sí, que tiene sí, parece que tiene bueno, mira, uno otro, bueno, pues bueno yo lo que le pongo es navaja tiende ni sardina, ni ponen navaja y me va de puta madre, siempre alguno cojo mira, mira como vas huyendo, ¿a qué me ha visto venir? ahí va uno corriendo, bueno algunos hay, bueno, yo tengo 3 o 4 a ver, ahí tenemos suerte vamos a ponerle trocito de cangrejo porque hay roame yo, ¿para qué no sufre el cangrejo? le abro lo que le llamamos aquí el sausage y ahora aquí en medio tirando para la derecha de izquierda del cangrejo ahí le meto y ahora, mira cangrejo muerto aquí un poquito porque sufre muchísimo menos el ánimo ya está ahora le cortamos lo que yo hago es esto la parte todo lo voy a hacer hoy así ¿vale? lo corto todo a lo bruto yo voy yo se entrepase el cartón ahí ¿vale? los dos trocitos ahora con el anzuelo ¿vale? por el hueco de las patitas que ya se lo sabré y mucho vamos vamos, creo yo porque aquí yo sé que hay mucho un maestro liendre que sé que esto lo sabe mucho ¿vale? ahí ya tengo yo los dos trocitos puestos si hubiera ser el cangrejo grande lo parto en cuatro trozos y se los pongo sin trampa sin cartón como tengo yo ahí y ahora alecrá alecrá ahí bueno ahí la punta del anzuelo la muerte del anzuelo bien puestecito para nada al agua con él con tres pepino además tengo la navaja en la mochila pero vamos lo voy a hacer con las tijeras mismo esto lo parece que está más duro que un leño esto está más duro con un leño esto es lo mejor que se hace con la navaja ya que estoy aquí con las tijeras lo voy a hacer con las tijeras ¿vale? me corto una punta y ahora la otra ¿vale? ahí y ahora a lo largo por medio a lo largo a ver a ver limpiar los intestinos a ver ahí ahí a ver 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 ahí a ver enjuagadito bueno y ahora por aquí por el silo a ver para el silo con la uñita Yo no voy a usar ni usar nada, que se saca mejor por supuesto, pero yo con la uñita del dedo gordo, del pulgar, voy a poquito a poco para abajo, sabe que se coge una cucharita o una navaja que tenga la punta cuadrada. Yo voy con la uñita para abajo, para que vaya saliendo toda la carne que tiene pegada a la piel que tiene el pepino de más. Ahí, y vamos, ahí para bajito, poco a poco, ahí, ahí vamos, ahí, poco a poco, un poquito a poco esto va saliendo, hay que poner el silo, ahí por los bordes, se mete bien, ahí, ahí, ahí. Poquito a poco va saliendo, va saliendo todo, ahí, ahí, al estilo, barbateño. Mira, mira, todo lo que hemos sacado, eh. Toma el agua, pegamos un poquito las manos. Mira, vale. De aquí ya saca unas pocas de tiras, ¿vale? Que se saca mejor, por supuesto. Pero como yo no veía ninguna exposición, con esto me sobra, ahora le falta el pescado, venga. Bueno, vamos, vamos a sacarle una tirita del destrozo que hemos hecho aquí. Para que veáis que se saca, vamos, que no hace falta, eh. Y voy a mirar cómo queda, ¿vale? Que venga la cuenta cómo queda, voy a empezar por aquí. Vale. Lo voy a ir cediendo. Ahí. Mira. Vale. Y ahora, las bujas. Vale. A ver. Y ahora, aliquí, a. No veo cómo está. No hay otra que está, que hay que vivir, vivir. Besando todo. Todo el latte viscoso que tiene. Vale, ahora, a poquito a poco. Se va. Ahí. Ligrando. Ahí. Ahora, 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 a ver. Siempre, siempre me gusta hacerle una cabecera, ¿me entiendes? ¿Qué es donde va el anzuelo? Yo creo que es la múlcera, me. Vamos, lo hará, vamos. Vale. Me enviará. Par de cortes. Un, dos, tres. Y listo. Y ya tenemos el pepino de mar listo para encarnar. Vale. Al agua con él. Otra cabra. Aquí no paramos. Jo. Con la tita. Bueno, ya le voy a quitar la tita. Y le voy a poner el pepino de mar. Una tiene el cangrejo. Y a esta le vamos a poner el pepino de mar. Bueno. Otra barquita. Lleva el tres. Bueno, le voy a cortar el anzuelo por aquí. Ahí. Ya está cortado. ¿Eh? Y al agua. El anzuelo está caro, pero más caro está la vida de un pescario de ahí. No me deja la pena de matarlo por un anzuelo. Venga. Vámonos. Ahí va. Venga. Ahí va, poquito a poco. Ahí está el tranquilo. Bueno. Vamos a poner el anzuelito con el pepino de mar. Y al agua con él. Bueno. Aquí está. El pepino de mar. Y ya lo vamos a poner. ¿Vale? Vamos a poner. A ver. Yo creo que también cuesta. Trabajo de entrar. Bueno. Bueno. Lo vamos a poner. Y al agua. Bueno. Como veis. Hoy lo que hay son cabritas nada más. Vaquitas. Una picadita buena que dio. Que sería un zarguito. Que no se quedó. Aquí estamos ando. El ratito. Antes de la hora de comer. Nada. Ya habéis visto. Ahora estoy pescando los cangreitos de playa. Y el pepino de mar. A ver si. Suena la campana. Bueno. Aquí seguimos. Ahí le han dado un bocadito al cangrejo. Pero vamos. Ahora voy a. A ponerle dos. Pero yo se lo pongo así. Como estoy pescando en piedra. Le doy clavar uno. Por el caparazón. ¿Vale? Ahí. Vale. A ponerle el caparazón. Y ahora. El otro. Como yo digo. Por la mitad de la barriga. Por encima del subsito. ¿Vale? Ahí. Fuera. Mira. Si lo pongo yo. La muerte. Que se vea bien. Bueno. Ahora. Alicra. A ver si encuentro el psicote del hilo. Aquí está. Ahora. Oye. 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 Vamos a retirar el hilo. Ahí. Vale. Mira. Ahí. Por delante. Y ahora por detrás. Vamos a la izquierda. Y a la izquierda. Y a la derecha. Vale. A ver. Bastante. Y ahora. A ver si encuentro el chancuelo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahí va. Oye. 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 Así lo pongo. Vale. Vamos. Al agua con él. Oye. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vamos a poner una bajita en la aguja Y ahora el pellejito de natita Y lo tapamos Y ahora Y lo tiramos Ahí Nuestra tita rellena ¿Vale? Con lo que queramos la podemos rellenar ¿Vale? Y así quedaría O más gorda según El relleno que le metáis Y según entienden el grosor que queráis Venga Al agua con ella Bueno Aquí va la tita ya embalada ¿Vale? Bueno Pues aquí la tenemos ya Para ponerla en acción de pesca Mira Ay que maravilla la pobre Siguientita Mira Siguientita la vi corta ya Ah mira Viene por el La pobre Viene por el filito Mira El pepino de mantero Se la ha comido No vaya a creer que ha sido Otra cosa Enterito Ya no espero más Que vaya para el agua ¿Vale? Que preciosa es Dios mío Ay la pobre Vaya Mira Que bonita es Al agua del tirón Mira Busca Busca A tu padre Hija Venga Vámonos Oh Rullas Aquí todos medios Oh Ah Mira 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 Ahí va Mira Ahí va Ahí va Ahí va Mira Digo yo ¿Dónde está? Mira Ahí va Para allá Uh Toma La dala Pero la tía La tía es potente La tía es potente Mira Toma Bueno Crece Cuando crezca Que te coja yo Hasta luego Lucas